Bueno, mientras ella hace que suceda, ayer se cumplieron 10 años de la exitosísima gira de Manuel y Mijares, llamada Tour Amigos. El momento más importante fue cuando sus hijos subieron al escenario para echarse un palomazo con ellos. El primero fue Alexander Hacha, quien cantó con su padre la canción Enséñame. Vamos a ver. No mentir, como no mentir. Enséñame. Enséñame a ser feliz como no es. A dar amor como me lo das tú. A perdonar como perdonas tú. Sin recordar el año nunca más, yo no me lo das. Que tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Ay, qué romántica. Mariana, tu dulzura y fortaleza. Así te sabes de Manuel. Tu dulzura y fortaleza, Mariana, te la estoy dedicando. ¿La mía? Sí, tu dulzura y fortaleza. Solo la dulzura me queda. La de fortaleza no, la estoy trabajando. Sí, esa sí me la hacía, pero la de... Hay muchas de Manuel. A mí a Manuel me encanta. Es lo máximo. No, 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 no iría jamás. No, yo súper sí. Es una diversión total, es buenísimo. De hecho, me invitaron y me dijeron que no estuvo tan divertido. No, sí está divertidísimo. Es que depende de quién te invitó. Entonces, ¿voy a ir a ver el espectáculo o a disfrutar de mi compañía? Pues no sé, o sea, es que no sé. Ambas dos. La compañía de la semana. Y más si te hubiera tocado que suba Lucero Mijares, porque en esta ocasión se subió y acompañó a su papá con el exitazo para amarnos. ¿Ves? ¿Ves? Vamos. Estuvo hermoso, chiquito. Espera, a ver. No, 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 no. Pues cómo no iba a salir con talento la muchacha también. Qué padre cantar así. Es que luego no. Luego que los papás sean talentosos salen así como sin chiste. Como Tofi, como Tofi, como Tofu. Pero esta chamaca sí salió muy talentosa, la verdad. Pero bueno, hay otros talentosos, específicamente este. Qué guapo. Bueno, la gusana ciega sorprendió a todos al dar un concierto sorpresa en uno de los vagones del tren suburbano.